el caribe late fuerte en este bienvenidos fanáticos a toda la información del béisbol de grandes ligas tras la jornada disputada este diecinueve de agosto del castillo con esta gran slam remolca seis carreras y Damon Bucks vencen a Miami Marlins Francisco Álvarez le da inyección positiva y de esperanza a los mecs de Nueva York con su primer batazo de oro los resultados que dejó la jornada fueron los siguientes Damon Bucks de Arizona le ganó nueve por seis a Miami Marlins triunfo de los rojos de Cincinnati seis carreras por tres ante los azulejos de Toronto mecs de Nueva York vencieron cuatro por tres a los Orioles de Baltimore Ranger de Texas le ganó cuatro por tres a los piratas de Pittsburgh Astros de Houston le ganó cinco por cuatro a los medias rojas de Boston Royals de Kansas City le ganó cinco por tres a los Angelinos de Los Ángeles blanqueada de los atléticos de Oakland tres por cero a los rayados de Tampa Bay Padres de San Diego venció cinco por tres a los mellizos de Minnesota gigantes de San Francisco le ganó cinco por tres a los medias blancas de Chicago y el equipo Doyer de los ángeles blanqueó tres por cero a los marineros. Tras estos resultados las posiciones están de la siguiente manera la liga americana división este tiene en el primer lugar a los Yankees de Nueva York setenta y tres ganados cincuenta y dos perdidos para un averaje de cinco ochenta y cuatro a medio juego de diferencia aparece Orioles de Baltimore setenta y tres ganados cincuenta y tres perdidos medias rojas de Boston sesenta y cinco ganados cincuenta y nueve perdidos rayados de Tampa Bay sesenta y dos ganados sesenta y dos perdidos y los azulejos de Toronto cincuenta y ocho ganados sesenta y siete perdidos. La división central de la liga americana tiene a guardianes de Cleveland en el primer lugar setenta y dos ganados cincuenta y dos perdidos para un averaje de cinco ochenta y uno. A dos juegos y medio aparece mellizos de Minnesota lo mismo que Royals de Kansas City con setenta ganados cincuenta y cinco perdidos. Tigres de Detroit tiene sesenta y uno ganados sesenta y cuatro perdidos y ya eliminado aparece medias blancas de Chicago con treinta ganados noventa y seis perdidos. La división oeste de la liga americana tiene a los astros de Houston en el primer lugar sesenta y ocho ganados cincuenta y seis perdidos. Marineros está a cinco encuentros con sesenta y cuatro ganados sesenta y dos perdidos. Ranger de Texas cincuenta y ocho ganados sesenta y ocho perdidos. Atléticos de Oakland cincuenta y cuatro ganados setenta y uno perdidos y los angelinos de Los Ángeles cincuenta y tres ganados setenta y dos perdidos. La liga nacional división este tiene en el primer lugar a los Phillies de la división central de la liga nacional tiene a los cerveceros de Milwaukee en el primer lugar setenta y dos ganados cincuenta y dos perdidos para un averaje de cinco ochenta y uno. A once juegos de diferencia aparecen cardenales de San Luis sesenta y uno ganados sesenta y tres perdidos. Rojos de Cincinnati sesenta y uno ganados sesenta y cuatro perdidos lo mismo que cachorros de Chicago y Piratas de Pittsburgh está con cincuenta y ocho ganados sesenta y seis perdidos. La división oeste de la liga nacional tiene a los doyers de los ángeles en primer lugar setenta y cuatro ganados cincuenta y dos perdidos para un averaje de cinco ochenta y siete. Padres de San Diego está a tres juegos con setenta y uno ganados cincuenta y cinco perdidos. Damon Bucks de Arizona setenta ganados cincuenta y seis perdidos. Gigantes de San Francisco sesenta y cuatro ganados sesenta y tres perdidos. Y Rockies de Colorado cuarenta y seis ganados setenta y nueve perdidos. La programación que se viene en el béisbol de grandes ligas. Veinte de agosto incluye los siguientes encuentros. Damon Bucks de Arizona jugará ante Miami Marlins. Rockies de Colorado estará enfrentando a los nacionales de Washington. Guardianes de Cleveland jugará ante los Yankees de Nueva York. Rojos de Cincinnati enfrentará a los azulejos de Toronto. Orioles de Baltimore jugará ante los Mex de Nueva York. Phillies de Philadelphia enfrentará a los Bravos de Atlanta. Cerveceros de Milwaukee jugará ante los Cardenales de San Luis. Tigres de Detroit enfrentará a los Cachorros de Chicago. Piratas de Pittsburgh enfrentará a los Rangers de Texas. Medias Rojas de Boston jugará ante los Astros de Houston. Los Angelinos de los Ángeles se enfrentarán a los Royals de Kansas City. Rayados de Tampa Bay enfrentará a los Atléticos de Oakland. Mellizos de Minnesota se enfrentará a los Padres de San Diego. Medias Blancas de Chicago jugará ante los Gigantes de San Francisco y el equipo marineros estará enfrentando a los Dodgers de los Ángeles. A todos muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros. Gracias por dejarnos tu like en nuestro último video. En este momento queremos saber cuál es tu favorito para ganar esta temporada del Béisbol de Grandes Ligas 2024. Nos ha dejado su comentario Víctor Peña. Javier Enrique Montejo Uribe desde Estado México. Darío Valles desde Carora, Venezuela. Edison Serpa desde Caraca. Vidal Rivera. Marco Rosado Antonio. Guillermo Aguilera. Antony Morlán. Jorge Antonio Núñez. Julio Ormaza desde la isla de Cuba. Jorge Antonio Núñez. Y Mario Vilches. A todos muchísimas gracias por interactuar con nosotros dejándonos su comentario. Gracias también a todos los que nos dejaron su like. Gracias por suscribirte a nuestro canal y no olvides recomendar nuestro video para que más personas tengan acceso a toda la información del Béisbol de Grandes Ligas. Para talento sinuano te informó Jonathan Seña y recuerda en la temporada dos mil veinticuatro del Béisbol de Grandes Ligas te mantendremos informado. Juego de Grandes Ligas. Talento puro aquí. Decir.